Según la ley 26.485, se entiende por violencia, por razones de género, toda conducta, acción u omisión basada en una relación desigual de poder entre los géneros que afecte de manera directa o indirecta la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Se ejerce a mujeres, lesbianas, gays, trans, travestis, bisexuales, intersex y todas aquellas identidades que no respondan a la cis heteronorma. Los tipos de violencia son física, aquella que presenta golpes y daños sobre el cuerpo, psicológica, que genera daño emocional, manipulación, insultos, indiferencia, ridiculización, sexual, aquella que va contra el derecho a decidir voluntariamente sobre la propia vida sexual, incluido el acoso, la manipulación y el chantaje emocional, patrimonial, la que atente contra objetos o patrimonio de la persona, simbólica, cualquier actitud que reproduzca patrones estereotipados o mensajes que transmitan desigualdad y discriminación, política, impedir, obstaculizar o restringir, vulnerando el derecho a una vida política libre de violencia y el derecho de participación pública y política en condiciones de igualdad. Las modalidades de violencia son las formas en que se manifiesta la violencia en diferentes ámbitos, como doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica, mediática, en el espacio público y otras. Y orientómetro. Las más graves muestras de violencia de género tienen sustento en distintas formas más sutiles que crean el clima necesario para la violencia, dejando ver los distintos niveles de aceptación social y de impacto que van desde los chistes sexistas hasta el feminicidio. Existe un ciclo o secuencia de eventos que permiten la repetición de la violencia en las relaciones, incluso cuando ésta es reconocida y cuestionada por quien atraviesa esa situación. Si estás o sabes de alguien en una situación de violencia por motivos de género y no puede hablar, comunicate. Es fundamental tejer redes y acompañar, afinar la mirada, la escucha y la empatía. El proceso de reconocimiento e identificación con la situación no es siempre igual. Acompañar ese proceso es respetar los tiempos de cada persona y evitar juzgamientos. En las escuelas y comunidades educativas es fundamental construir y sostener redes de escucha y acompañamiento. Frente a una situación de peligro inminente o en caso de emergencia, llama al 911. Si necesitas información, orientación o asesoramiento por una situación de violencia, comunicate.